¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en un So Game y hoy les traigo la segunda parte de Lisa Simpson So Game. Vamos a ver si podemos salvar a los Simpsons que los secuestraron como por cuarta vez, pero no importa, los secuestraron, tenemos que salvarlos. Chicos, antes de empezar hay algo que quería decirles que es que muchos no saben o ya lo estuve diciendo en otros videos, así que algunos se enteraron que fue lo que fui a hacer a México. Es algo que tenía que tener en secreto hasta ahora, pero ya lo puedo decir y por eso les dejo en la descripción el link a un video que es lo que presenta todo lo que hicimos en México, que es un programa que se llama Legends of Gaming Latinoamérica. Quiero que vayan ahí y escriban todos en los comentarios hashtag Team Lina, así tenemos el apoyo de la familia linática en este torneo que empieza. Y ahora sí, vamos a empezar. Voy a ver, porque me estuvieron diciendo que a Lady Gaga le tenía que tocar la melodía, yo se la quería dar así y no me daba bola. Entonces vamos a ver si le toco la melodía, a ver si le gusta. Señorita Gaga, ¿le gustaría escuchar su canción The Edge of Glory interpretada en un saxofón? Claro, sería genial. Creo que no le está gustando, eh. Creo que no, no le gustó, pero para nada. Bueno, suena medio raro, ¿no? ¿Qué le pareció? Espero que no te sientas mal, pero creo que debes practicar mucho más. Entiendo. Ok, ya está. Me encanta su vestido, es muy original. Bueno, vamos a decirle que soy una admiradora de ella, qué sé yo, para sacarlo. Pero entonces no podemos hacer nada. ¿Una botella de aceite? ¿Esto se podrá poner en el globo? No. ¿Se podrá poner la botella de aceite en el globo? Una botella con aceite, ok. No sé si se pueden más cosas mezclar. ¿La fórmula antimutante con qué miércoles se hará? Que no tengo ni idea, al perro no le puedo poner una mochila, no. Ok, vamos a ir a otro lugar. Vamos a la tienda de cómics, a ver. Vamos a hablar con él. ¡Holi! ¿Cómo estás? Buenos días, señor vendedor. Buenos días. ¿Tiene un problema de personalidad? ¿Los artículos que venden son caros? Algunos son muy caros y otros no tanto. Y por ejemplo, ¿ese disfraz de marciana cuánto cuesta? 200. Ok. Acá tengo un muñeco, ¿se lo podré dar? A ver. ¿Estaría interesado en cambiarme este muñeco? ¿Es de colección? Por supuesto, fue el primero de su serie y además le tocó el mismísimo George Lucas. Sí, claro. ¡Chamfle! Entonces debe valer mucho dinero. ¿Por qué lo quieres cambiar? El disfraz de marciana estaría bien. Trato hecho. Gracias. Ok, nos llevamos el disfraz de marciana. No tuvimos que pagar 200 dólares. Aunque no sé si realmente era tanto de colección como dijo. ¿Para qué quiero este disfraz? No tengo ni idea. Bueno, ya en algún momento supongo que lo sabré. ¿Qué pasa acá? Miren el alcalde. ¿Qué te pasa, alcalde? ¿Qué te pasa, alcalde? ¿Por qué estás triste? Buenos días, alcalde Diamante. Buenos días, Lisa. ¿Es verdad que estafó nuestra escuela vendiéndole leche de rata? ¿Es verdad que el gordo Tony es su amigo y lo para sobornando? Bueno. ¿Y por qué está triste? Lo que pasa es que mañana íbamos a hacer un homenaje a Jeremia a Springfield en este parque. Y alguien le cortó la cabeza a la estota de Jeremia y se la llevó. Y sin la cabeza ya no podremos hacer el homenaje. Sí, ya veo. Menudo problema. Pero yo le puedo devolver la cabeza. ¿Y me puede dar algo? ¿Qué me dará? A ver. Muy buena idea. Pero está muy alto. Y bueno, subí a la escalera, mujer. Que para algo te puse la escalera. Ahí está. Deberías poner algo a la cabeza de la estota si es que quieres colocarla. Ok. Creo que tendría que encontrar pegamento. El problema es dónde tengo pegamento porque acá no tengo, ¿verdad? No. En la tienda puse que había cinta. Así que... Ok. El único lugar que me queda por recorrer es el cementerio. Capaz que acá hay algo. A ver. ¿Qué dice? No creo que sea buena idea. Vamos a hablarle. Buenos días, señor guardián. Hola, Cleto. Buenos días. ¿Alguna vez has visto algún evento extraño en el cementerio? ¿Por qué esa cara de tristeza? ¿Puede dejarme entrar? No sé para qué quiero entrar, pero... Lo siento, niña. Hoy no hay visita porque el cementerio está en reestructuración. ¿Reestructuración? Así me dijeron. Lo siento. Solo cumplo órdenes. ¿Qué le pasa? Un cerdo. ¿Puede dejarme entrar? ¿Por qué esa cara de tristeza? Estoy triste porque mi cerdito Leopoldo trepó arriba de una de las estatuas y ya no puede bajar. Y yo la escalera ya la dejé. Ya me voy. ¿Por qué no llama a los bomberos? Ya llamé, pero dicen que solo bajan gatos de árboles, no cerdos de estatuas. ¿Qué extraña regla? Veré si es que puedo echarle una mano. A ver, no podía... La escalera una vez que la puse ya no la podía sacar, así que supongo que se hace de otra manera. ¿Un globo? Con un globo. A ver si le pongo un globo. No sé, bajará. Una onda con un... No sé, con esto, ¿no? Tijeras y una onda. Un globo y una onda. O sea, ¿tengo que tirarle con algo para que se baje? Buena idea, pero antes debemos colocar algo que amortigüe su caída. ¿Una almohada? Ok, sí. Entonces, ¿le tiro un globo con aceite? Ok, tiene su cerdo. Ahora me dejas entrar. Gracias, niña. No tiene por qué. Ahora déjame entrar. A ver, ¿puedo entrar a su cementerio? Se lo voy a decir solo una vez más. ¿Puedo dejarme entrar? Claro, rescataste a Leopoldo. Es lo menos que puedo hacer. Gracias. ¿Me puedo llevarla? No, no me la puedo llevar. Malditas cosas que... ¿Por qué vengo a ver lo de Encien Sangrantes Murphy? ¿Qué hay acá? ¡Una moneda! Ok. ¿Qué tengo que hacer con esto? Este es el cantante de jazz. Y tendré que tocarle alguna melodía. Le tendré que tocar... Encien Sangrantes Murphy le gusta el jazz, no el pop. Sax on the Beach. Bueno, pero esto le toca re bien. ¿Qué onda? Ahí sí. Ok, ¿para qué lo estamos levantando de su tumba? Excelente interpretación, Lisa. Me encanta esa canción. Te felicito. Muchas gracias, señor Murphy. Soy una gran admiradora suya. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo tocar el tema de Star Wars? ¿Puedo tocar el tema de Thriller? ¿Me puede dar habilidad para tocar pop con el saxo? Ok, vamos a preguntarle eso. Vaya, es un pedido muy curioso, pero no veo por qué no te puedo ayudar con eso. Prepárate, Lisa, que esto puede parecerte extraño. Aquí va. Hola, he listo, Lisa. Lisa, ahora tienes la habilidad de tocar pop con el saxo de una forma extraordinaria. De lujo. Muchas gracias, señor Murphy. No es de qué. Fue un placer ayudarte. Suerte, Lisa. Encien Sangrantes Murphy era un buen tipo. Ok, entonces ahora en teoría sí puedo ir a lo de Lady Gaga. A ver, Lady Gaga, ¿dónde estaba ella? En la tienda de Apu, que no sé qué hacía acá en la puerta, pero no importa. Vamos a tocarle entonces a ella, a Flori. A ver. ¿Por qué aparecía? ¿Por qué aparecía Encien Sangrantes Murphy ahí? Ahí está, ¿le gustó? ¿Qué le pareció? Excelente interpretación. A eso le llamo yo a tener habilidad. Eso merece un incentivo al talento. Toma estos 20 para que los uses como mejor te parezca. ¡Oh, gracias! Muchas gracias, señorita Lady Gaga. Ha sido un honor tocar para usted. Nos vemos. Yo quiero sacar un caramelo, pero no puedo... No podré pagarlo con los 20 dólares. O sea, sé que es un poco excesivo, pero quiero... Ah, ok. Los 25 centavos servían para eso. Tengo un caramelo. ¡Bien! Ok, vamos entonces a la tienda de Apu. Y acá puedo... Súper pegamento. Listo, eso lo tengo para la cabeza. Toma, Apu. Que encima no me dejaba si no le pagaba antes. Así que toma, Apu. Me quiero llevar tus productos. Ok, me llevo todo. O sea, todo. No sé para qué voy a quererlo, pero igual me lo llevo. A ver. ¿Cinco años después? Ahí está. Una linterna. Cinta. Yo había visto la cinta. No había visto el pegamento, pero bueno. Vamos, la estatua de Springfield. Vamos a ponerle pegamento. Una cabeza de metal con pegamento. Y vamos a subir la escalera. Y lo ponemos acá arriba. Ahí está. A ver, ahora si le hablo... Es que no me deja yo armela. Ah, bueno. Ahora estoy parada en la escalera, ¿no? Pero no. Ven, no me deja. Vamos a hablarle al alcalde entonces. ¿Ya volvió la nueva... ¿Ya vio la nueva imagen de la estatua? Sí, es terrible. No entiendo por qué le hicieron eso a la pobre estatua. Me refiero a la nueva imagen de la estatua. Guiño, guiño. ¿Nueva imagen? No puedo creerlo. Está como nueva. ¿Podremos hacer el homenaje después de todo? Ok, dame algo. Lisa, no sé cómo agradecerte. A ver. Creo que las llaves de la ciudad estarían bien. ¿Llaves de la ciudad? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y encima me la dio? ¿En serio? Bueno, yo creo que ya podemos ir a la fábrica de juguetes abandonada. Porque ya tenemos... Ya recorrimos todos los lugares. A ver. Supongo que tendremos que abrir la puerta con la llave. Digo. Para algo tenía la llave. Ok. Allá está... ¿Qué le pasa? Ok. Para derrotar al marciano deberás recurrir al engaño. Esperen. Porque hay algo que no les dije. ¿Qué? Tenemos una onda con un caramelo antimutante. Estuve haciendo combinaciones. Una onda con un caramelo antimutante. Y esto, el ventilador con el cable cortado están separados. Entonces, lo que... Supongo que tendré que ponerme el disfraz de marciana. A ver. Pero es re trucho. Pero no me lo va a creer. A ver. Qué grata sorpresa. Una rigeliana. Acércate, compatriota. ¿En serio? Pero dime. ¿Cómo es que andas sin casco y no te ahogas? Lo que pasa es que debido a la alta contaminación del planeta, este aire ya es respirable para nuestra raza. ¿Estás segura? Absolutamente. A ver, probemos. ¿Me lo agarro? ¿Me lo puedo agarrar? ¿Lo dejó y ya no lo puedo agarrar? ¿Me has engañado, impostora? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer para...? A ver, ahora quiero sacarle el... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se lo pude sacar. Se murió. Oh, pobellito. A ver, ¿esto me lo puedo llevar? No, no me lo puedo llevar. Esto sí es un muñeco. Un muñeco. A ver, ¿un muñeco de Batman? ¿Por qué lo puedo ver? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué a Batman le podía sacar lo del pecho? Ok, no tengo ni idea. A ver, ¿qué hay acá? ¿Dulce o truco? Eh... ¿Dulce? ¡Venga el dulce! ¿Qué? ¿Y qué le puedo dar? Pistola magnetizadora. ¡Ay! Tengo el caramelo antimutante. Deberías utilizar algo de ciencia para derrotar a la calabaza mutante. Tengo el caramelo ese. Debe ser eso. Pues eso es una calabaza mutante. Ok, dulce o truco. ¡Dulce! ¡Venga el dulce! ¡Toma el dulce! ¡Oh! Te convertiste en una calabaza. La fórmula del profesor Frink resultó muy efectiva. Ok, vamos a agarrar una dinamita. Un... Una muñeca. Se está poniendo todo bastante... Bastante pesado, ¿eh? A ver. Vamos para acá. Que hay un perro. El perro del señor Burns. No tengo un caramelo para darle. ¿Puedo dinamitarlo? ¿No? ¿Un símbolo de Batman? ¿No? Ah, no tengo ni idea de qué puedo hacer con esto. ¿Le tiro perfume? Ok, descubrí que se le puede poner el casco. Pero se fue. Ok, no hay nada que pueda ponerle al casco. Si le pongo pegamento al casco y lo fijo al... Sí, lo fijo al piso. Ahí está. El pegamento volvió a ayudarnos. Ok, y acá tengo que poner algo. ¿Qué tengo que poner ahí? A ver la muñeca. No sé, la agarré. Buena idea, pero debemos hacer algo más. Ok, entonces sigo a la muñeca. Le agrego... ¿Qué le agrego a la muñeca? No tengo ni idea. De un globo, un cable. Hola. Un super pegamento. No tengo ni idea de qué le tengo que hacer. O sea, no van a creer todo lo que se le puede poner a esta muñeca. Los patines, la mochila, la dinamita. Lo que pasa es que yo en vez de arrastrar, tocaba. Entonces nunca iba a pasar. A ver, entonces la agarro y la pongo acá. ¿Debemos hacer algo más? ¿En serio? Ah, claro. Sí, ya sé qué es lo que hay que hacer. Hay que encender esto, pero nos falta un fósforo. Ah, ahí... ¿Eso es el fósforo? Creo que es eso, ¿no? Creo que esa cosita... Bueno, sé, es un palito, pero no me importa. Si no es un fósforo, lo voy a usar de fósforo. Tenemos que hacer esto acá. A ver, vamos a tener que ver la muñeca. Encender esto. Ahí está. Todo, tantas cosas a hacerle a una muñeca. Ahí está. Ok, se va para al lado. ¿Qué es eso? Ok. No sé qué hará, pero ya explotó. Creo que no esperaba semejante sorpresa. Jejeje. A ver, vamos para el otro lado entonces. ¿Qué hay acá? ¿Un robot? Sí, es un robot, ¿no? Sí, un robot. Ok. ¿Y acá qué hay? Acá hay un agujero, así que algo va a haber que hacer por ahí, pero no voy a saber qué hasta que no pase. Ok. Y aquí tenemos a la segunda concursante de nuestro emocionante concurso de conocimientos. La pregunta del millón. Un concurso de conocimientos. Me encantan los concursos de conocimientos. ¿Cuál es el premio? Este, ¿cómo lo dice el nombre? Un millón. Eh, ¿un millón de qué? Un millón de... Este, ya deja de hacer preguntas, niña. Aquí tenemos a la segunda concursante. Bueno, parece que ya estamos listos para empezar. Demos la bienvenida a nuestra concursante número uno. La simpática villana Arlequina. Gracias por los aplausos. Pero si nadie aplaudió. Silencio, niña. Y también tenemos... Demos la bienvenida a nuestra concursante número dos. La simpática niña de cabeza amarilla. Me llamo Lisa. Da igual. Bueno, empecemos. Las reglas del concurso son muy simples. Era una pregunta y la primera que aprieta el botón tiene derecho a responder. Eh, si contesta bien, gana. La otra recibirá un castigo. Aquí vamos. Atentas a la pregunta. Si aquí va la pregunta. ¿Cuánto es uno más uno? Pero no... Ahí. ¿Cuál es la respuesta? Tres. Tres. Considerando lo cerca que estuvo y haciendo gracia el refrán, uno es ninguno. Por aproximación, la respuesta es correcta. No es justo. Mi botón no funciona. Además, se equivocó. La respuesta es dos, no tres. Niña, para tu información, este concurso tiene auditores que certifican que aquí no se hace trampa. ¿Dónde están los auditores? Este seguro han ido a almorzar. Bueno, ahora, demos la inolvidable sorpresa a la concursante de cabello amarilla que no ganó el concurso. ¿Qué? Ok. Se me ríen en la cara y me tiraron crema. A ver, quizás los mejores resultados si no entraras a la habitación. ¿Pero qué hago entonces? Me di cuenta que si combinaba la linterna con la señal de Batman, podía ser una batilinterna. Así que vamos a ver si nos sirve. Creo que llegó el momento de irnos de aquí, guasón. ¿Por qué lo dice Harley? Harley. Se fue. Ok. Estoy segura de que les dimos un gran susto. Creo que ahora podemos pasar a ver qué hay por acá. ¿Me puedo llevar el botón? No, no me lo puedo llevar. No hay nada más. Solo esa cosa. ¿Qué es eso? Nitroglicerina. Ok. Ok. Chucky. ¿Qué hay que hacer? No lo creo. Puede ser peligroso. ¿Y qué hay que hacer? Hay que poner algo acá para... ¿El muñeco acá? No. ¿El robot? A ver. Dice ver. Así que deberíamos hacer algo antes, dice. A ver. Vamos a verlo. Vamos a intentar ponerle cosas. A ver qué es lo que tiene que ir con él. Ah, ah, esperen. Tenía que abrirle la cabeza. Entonces vamos de nuevo. Porque ahora sí, no sé. A ver, cinta. No. Esta cosa. Ah, ok. Nitroglicerina. Ok. Listo. Entonces tenemos que ponerlo ahí. Hay algo acá que tenemos que agarrar. Siéntate en esa silla. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué me salté una pantalla de repente? A ver. Chan, chan. Uh. Ok. Al menos el obstáculo de la siguiente ya pasó. El problema es que tengo que agarrar esta piedra, ¿verdad? Y me agarrar... ¿Qué? Ok. Tengo que... Jeje. Ya tengo una novia. Ok. Tengo que intentar. Entonces para derrotar a Chucky deberás tenerle una ingeniosa trampa. Tendría que atar esto para que no pueda mover la palanca, ¿verdad? Y ahí es donde puede funcionar o un globo o un cable. Así que... Y como hay un enchufo acá, supongo que es el cable. Vamos a poner esto acá. ¡Ay! Me quedé... Me quedé pegada. A jugar con electricidad es mortal. Toma tus precauciones. O sea, primero tengo que enchufarlo acá. Y después tengo que enchufarlo ahí, ¿verdad? Claro, tal vez. Entonces ahora agarro la piedra. El que debería quedarse pegado cuando intente hacer eso es él. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Lo logramos. Entonces el pobre Chucky quedó... ¡Ay! Quedó desenmascarado. Ok. ¡No! ¿Qué? ¡Qué idiota que soy! O sea, tenía todo listo y fui y toqué lo único que no tenía que tocar. Ok. Vamos entonces para el otro lado. Ya tenemos este obstáculo sacado de... No tenemos que preocuparnos. ¿Qué podemos sacar de acá? ¿No hay nada que podamos llevarnos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un ladrillo parece. Un bloque de madera. Bueno, madera. Casi. Estuve cerca. ¿Y esto? Que tengo que poner algo en algún lugar y no sé qué poner acá. Buena idea, pero antes debemos repararlo. Ah, ok. Tengo que agarrar entonces el cable de la otra... Ay, me voy a quedar pegada, chicos. Ay, me voy a quedar pegada, por favor. Vamos a sacarlo de acá primero. Vamos a sacarlo de acá primero. A sacarlo de acá después. Entonces vamos a ver esto. A ver, lo puedo unir esto acá y con cinta. Ahí está. Ya lo reparamos. Bien. Ahora sí podemos entonces usar el ventilador, aunque le tengo medio desconfianza. ¿Vieron? Una vez que lo arreglaste así es como que te podés quedar pegado, pero bueno, importa. Vamos a poner el ventilador acá entonces. ¿Está enchufado? Sí, están dando. ¿Para qué? No sé. ¿Qué podemos hacer con esto? Poner acá. No sé qué va ahí. Sinceramente no tengo ni idea. ¿El perro? ¿El saxofón? ¿Un globo? Buena idea, pero debemos amarrarle algo antes. ¿Una piedra? ¿El bloque de madera? Ok, sí. Un globo amarrado a un bloque de madera. Ok, ¿y para qué es esto? No tengo ni la más pálida idea de qué es lo que estoy haciendo, chicos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? La piedra supongo que la voy a tener que juntar con esto. ¡Ah! Creo que ya sé. Porque si rompo el globo, cae arriba de... Necesitamos que Krusty esté en la posición correcta. ¿Y cuál es la posición correcta? ¿Qué sé yo? ¿Ahora qué tengo que hacer? Una pistola magnetizadora. A ver, ¿la uso con él? No. No se nos sirve. No, a ver. Esto no... Ah, ok. Ya entendí. Entonces ahora hacemos esto. ¡Ah, miren! Ah, ok. Ya entendí que era lo que había que hacer. Ok. Perfecto. Nos libramos del muñeco Krusty diabólico. ¿Y ahora? ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Oh? ¿Qué onda? Felicitaciones, Lisa. Has demostrado ser una niña muy lista, ya que has logrado superar casi todas las pruebas. Y digo casi porque falta una última prueba para rescatar a tu familia y ganar el juego. En tres minutos este cuarto se llenará de un poderoso gas hilarante que los hará reír sin parar. Creo que está de más decir lo peligroso que eso resultará. A la derecha encontrarás un teclado digital en el que deberás ingresar una clave de cuatro dígitos. Si la clave es correcta desactivarás el gas. Se abrirá la puerta y habrá salvado a tu familia. Ganar o perder. Haz tu elección. ¿Qué? O sea, a ver, ¿qué tengo acá? Uno, cuatro y cinco. O sea que tres y dos es uno. Dos y siete es nueve. Ok. O sea que el puntito significa suma y el triangulito significa resta. Entonces esto es uno. No, al revés. Era el circulito suma. El circulito suma. Esto es cinco. Esto es tres. Esto es cinco. Y esto es tres. Cinco, tres, cinco, tres. ¿Qué es esto? Una placa. Ok. ¿Esto deberá decir el orden? Bart, Marsh, Homero, Maggie. Bart es cinco. Marsh es tres. Homero es cinco y es tres. A ver, cinco, tres, cinco, tres sería. Cinco, tres, cinco, tres. Así. Cinco, tres, cinco, tres. ¡Uh! ¡Sí! ¡Lo logré! Zafamos del gas ese. Bien hecho, hija. Ahora salgamos de aquí antes de que el muñeco de mente regrese. Una semana después. Ok. O sea, no termina acá la cosa. Bueno, familia. Para olvidar los terribles momentos que hemos vivido la última semana, nos iremos de vacaciones al rancho. Relaxo. Un lugar pacífico, agradable y lo más importante. Bastante alejado de la ciudad y de ese muñeco malvado. ¡Yay! Algo sale mal, ¿verdad? ¿Qué va a salir mal? ¿Qué? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Por Dios, ¿qué hacía ahí? Bueno, chicos. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compartanlo con amigos. Recuerden que en la descripción tienen mis redes sociales y que tengo otros dos canales que se llaman Lina Vlogs y Lina Erso. Así que será hasta la próxima. ¡Chau!